¡Hola a todos! ¿Cómo están mis curiosillos y curiosillas del inglés? Espero que muy bien, porque hoy vamos a aprender nuevos quantifiers. Ya hemos visto el some, el any, el much, many y el lot of. Os los dejo aquí, en la descripción del vídeo, los links a esas lecciones. Y hoy vamos a ver cómo utilizar el few, a few, little y a little. Es decir, vamos a ver cuándo utilizar el poco, poca, pocos, pocas, unos pocos, unos pocas, cómo se utilizan, porque unas veces decimos few y otras veces a few, otras veces decimos little y otras veces a little. Yo sé que esto causa un poquito de confusión. Ya hemos visto también cómo son los countable nouns y los uncountable nouns, que también tenéis aquí, en la descripción del vídeo, el link a esa lección. Así que, si estáis listos para aprenderos estos nuevos quantifiers, coger lápiz y papel y poneros la pila, porque... ¡Despegamos! Pues empezamos ya. Vamos a ver hoy cómo indicar en inglés poca cantidad de algo. Cómo decir poco, poca, un poco, unos pocos, unas pocas. Y para eso en inglés existen dos palabras, que son el few y el little. Pero, antes de comenzar, es esencial que sepáis distinguir muy bien entre un sustantivo contable y un sustantivo incontable. Si no tenéis ese tema dominado, esto os va a costar un poquito. Así que, te dejo por aquí el link de la lección sobre cómo distinguir, precisamente, los sustantivos contables y los incontables. Vas, la ves, la estudias, haces los ejercicios y ya después regresas y te cuento cómo utilizar el poco, pocas, 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 unos pocos, unos pocas. ¿Vale? Vamos allá. Como os decía, en inglés existen dos palabras para indicar poca cantidad de algo, que son el few y el little. Muy fácil utilizar uno y otro. ¿Por qué? Porque few lo voy a utilizar exclusivamente con countable nouns, que por eso es fundamental que te sepas muy bien cuál es countable y cuál no. Y el little lo voy a utilizar exclusivamente con uncountable nouns. Es decir, si yo quiero decir, pocos estudiantes aprobaron el examen, los estudiantes los puedo contar. Puedo decir un estudiante, dos estudiantes, tres estudiantes. Entonces me tengo que ir al lado de los countable nouns. ¿Cuál es el quantifier que utilizo con los countables? El few. Pues voy a decir, few students passed the exam. ¿Vale? Pocos estudiantes. Few students. Habéis visto que he cogido el marcador negro, ¿eh? Para que no os quejéis. Past the exam. Utilizo el few porque estoy hablando de los estudiantes que son un sustantivo contable. Y lo pongo en plural porque son pocos. Pocos es más de uno, por lo tanto lo tengo que indicar en plural. Few students passed the exam. ¿Vale? Vale. Si yo quiero decir, hay unas pocas naranjas o manzanas en la nevera o en la mesa, tendré que utilizar también el few porque las manzanas también las puedo contar. Y puedo decir una manzana, dos manzanas, entonces, para decir, hay pocas manzanas, tendré que decir few. Y tengo que decir, there are few apples in the fridge or on the table, en la nevera o en la mesa. Si os fijáis, el verbo haber lo estoy utilizando en plural. Porque, aunque hay pocas, hay más de una. Por eso, la palabra manzana, al igual que la palabra estudiantes, están en plural. Estoy indicando poca cantidad de algo que puedo contar. ¿Bien? Vale. ¿Cuándo vamos a utilizar el little? El little lo voy a utilizar con uncountable nouns. Entonces, voy a decir, por ejemplo, Tengo poco trabajo. Yo tengo solamente un trabajo, tengo solamente un empleo. Y dentro de mi jornada laboral de hoy, tengo poco trabajo. Eso es algo que no puedo contar. Entonces, voy a utilizar la palabra little, el quantifier little. Si os fijáis, work es incontable. Si no lo puedo contar, no puede estar en plural jamás. Entonces, fijaros bien que la palabra work no lleva la s del plural. Digo, I have little work. Sin embargo, si quiero decir, hay poco trabajo, me vuelvo de nuevo al verbo haber, voy a decir, there is little work. Y fijaros bien que aquí el verbo haber está en singular, porque como os acabo de comentar, la palabra work, en este caso, es incontable. No puede estar en plural. Así que voy a decir, hay poco trabajo. O sea, que casi no hay. ¿Bien? I have little work. Tengo poco trabajo. There is little work. Hay poco trabajo. Vamos a ver la diferencia entre poner artículo y no ponerlo. Quédate. ¿Lo tienes todo claro hasta el momento? Porque si no tienes algo claro, me lo puedes comentar aquí, en los comentarios del vídeo. Yo, en cuanto pueda, te voy a responder. ¿Vale? Vamos a ver ahora cómo utilizar estos mismos quantifiers, pero con el artículo adelante. ¿Por qué unas veces se pone y otras veces no se pone? Pues fijaros bien en la diferencia entre estas dos oraciones. Si yo os digo, pocos estudiantes aprobaron el examen. ¿Qué es lo que entendemos? Entendemos que prácticamente nadie aprobó el examen, ¿no? Pocos estudiantes aprobaron. Pero si tú me preguntas, ¿cómo fue el examen? Y yo te digo, pues unos pocos estudiantes aprobaron. ¿A qué da la sensación de que bastantes de ellos, aunque no fueron muchos, pero, bueno, un sentido un poquito como más positivo. Ya no es la sensación de pocos estudiantes. Casi nadie aprobó. Si digo unos pocos estudiantes, voy a decir, Y al incluir el artículo A, le estoy dando un sentido como más positivo a la oración. No es lo mismo decir pocos estudiantes aprobaron que unos pocos aprobaron. ¿Verdad que sí? Así que la principal diferencia entre poner artículo y no ponerlo es que si no lo pongo, le estoy dando un sentido negativo a la oración. Mientras que si lo pongo, le estoy dando un sentido positivo. Para acordarnos bien de esto, el sentido positivo añade, añade el artículo. Añade valor añadido de positividad. ¿Vale? A few students passed the exam. ¡Bien! Vamos a ver ahora con el little. Ocurre exactamente igual. Si utilizo el little sin el artículo a, la oración va a tener un sentido más negativo. Mientras que si utilizo el artículo a y digo a little, le estoy dando un sentido positivo a mi oración. Estoy viendo el vaso medio lleno y no medio vacío. Estoy añadiendo, por eso es positivo, el artículo a delante. Vamos a ver esta misma oración. Si yo digo I have little work, es tengo poco trabajo. O sea que prácticamente no lo tengo. Sin embargo, si digo I have a little work, aquí ya te estoy diciendo que tengo un poco de trabajo. O sea, no es que no tenga. Tengo, no mucho, pero tengo un poco. Cuidado. Aquí, sin embargo, casi no tengo. ¿Vale? Tengo poco trabajo, pero tengo un poco de trabajo. ¿Salimos esta tarde? Ah, pues vale. I have little work. Vale, tengo un poco de trabajo. ¿Salimos esta tarde? Uf, I'm sorry, lo siento. I have a little work. Tengo un poco de trabajo. ¿Veis qué fácil es distinguirlos? Muy bien. Pues, si te queda bien, bien claro, te invito a que hagas el test que aparece a continuación. Y si te ha gustado, si has visto que la explicación te ha servido para aprender algo nuevo y para sacarte de dudas, pues te suscribes al canal, le das a la campanita y así el mismo YouTube ya te avisa cada vez que subimos una lección nueva. Vamos a ver qué tal te sale el test. No vale hacer trampas, que las respuestas están puestas aquí en la descripción del vídeo. ¿Vale? Contadme qué tal os ha ido y contarme si tenéis alguna duda. Nos vemos muy prontito. Venga, a hacer el test. Comenzamos con nuestro test. Coge lápiz y papel, vete apuntando. Puedes pausar el vídeo para copiar bien lo que hay que escribir y tendrás que elegir cuál de los quantifiers hay que poner en cada ocasión. Podrás comprobar los resultados al finalizar en la descripción del vídeo. ¿Qué pondremos con people? ¿Qué pondremos con people? ¿Qué pondremos con people? Él es afortunado. ¿Qué querremos decir si es afortunado? ¿Que tiene pocos problemas o unos pocos problemas? Compraré un abrigo. ¿Tengo? Si lo voy a comprar, ¿qué quiero decir? ¿Poco dinero o un poco de dinero? ¿Puedes hacer la tarta? ¿Qué diré si puedes hacer la tarta? ¿Que hay poca harina o una poca de harina? Número 5 Necesitas pocas o unas pocas naranjas para hacer zumo de naranja Con oranges, few o little Número 6 We should go shopping There is little or a little milk in the fridge Deberíamos de ir a comprar Hay... Si debemos de ir a comprar, ¿qué hay? ¿Poca o una poca leche? Little or a little Número 7 No puede venir a la fiesta Si no puede venir a la fiesta Tiene poco tiempo o un poco de tiempo ¿Y con tiempo qué ponemos? Few or little Número 8 I need to buy a few or a little markers for my class Necesito comprar... ¿Qué pondré? Unos pocos rotuladores o pocos... Bueno, es lo mismo, unos pocos Pero few o little con markers Número 9 There is little or few sugar in my coffee Can I have some more? ¡Hay poco azúcar en mi café! ¿Puedo poner un poquito más? ¿Qué ponemos con sugar? Little or few Countable or uncountable And finally, number 10 Do you have few or a few coins to lend me? ¿Tienes monedas para prestarme? Si las estoy pidiendo, ¿qué quiero preguntar? Si tienes pocas monedas o unas pocas monedas para prestarme Few or a few Podéis comprobar las respuestas en la descripción del vídeo No olvides comentarme qué tal te ha ido ¡Hasta pronto!